Hay momentos, aleluya, que hay gente que no quiere que tú te goces Había un problema Virginia, ay, ay, ay Los filisteos pastor se roban el arca Ahora no hay arca Y David la consiguió de nuevo Y sabe lo que dijo, la voy a regresar al campamento Pero cuando David venía con el arca, ay, ay, ay Él dijo, esta ropa de rey pesa mucho Ay, 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 me quiero sentir liviano para alabar a Dios Alaba Y se puso una ropa cómoda, wilda Y empezó a danzar Y empezó a adorar ¿Y saben qué pasó? Allá arriba Mical Esa Mical que no quiere que tú alabes Esa Mical que no quiere que tú adores Le dijo, no te da vergüenza Y David le dijo, no Porque yo prefiero Danzar sin reinado Alabado sea Dios Que danzar con la gloria de Dios Y le dijo a David Oye, le dijo Date quieta Mical Déjame adorar Date quieta Mical Y déjame adorar Y es que date quieta Mical Y déjame adorar Y date quieta Mical Y déjame adorar Y date quieta Mical Date quieta, Mical Amásame aquí más Y date quieta, Mical Date quieta, Mical Y es que date quieta, Mical Hay mucha Mical que no quiere que tú adores Alguien de un grito de guerra Me botaron de trabajo Déjame adorar Déjame adorar Me negaron los papeles Déjame adorar Me llaman de migración Déjame adorar Tú no quieres que yo alabe Déjame adorar Cómo quiera voy a 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 adorar Hay gente aquí que el diablo ha querido callarle la vaca Susana, Guadalajara Pero nada va para su alabanza Cómo quiera voy a adorar Cómo quiera voy a adorar Lo que tú quieres Lo que tú quieres Tú lo estás pidiendo Te lo van a dar Tú lo estás pidiendo Te lo van a dar Oh Dios mío siento la gloria de Dios aquí Tómale la mano a alguien Aleluya Aquí hay un pleito Todo el mundo agarra en la mano Pero ¿saben qué? No es lo mismo pelear solo Que alguien te ayuda a pelear Y aquí hay gente que hoy es sábado Y mañana se regresa Han recibido palabras Han recibido unción Ya tienen el gigante mareado Sarabacaya Hay gente que su boliota así yéndose de lado Sarabacaya Pero hace falta una ayudita Y tú le vas a decir a esa persona que está ahí Sarabacaya Yo peleo tu pleito Tu pelea es el mío Yo peleo tu pleito Tu pelea es el mío Y es que yo peleo tu pleito Y tu pelea ¡Ay, sacúdelo! Y yo peleo tu pleito ¡Va para arriba! Y yo peleo tu pleito ¡Va para arriba! Mira cómo se queman los demonios Se queman las malicias Se ganaron el barrio. Dios mío, mira, 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 mira. Y no me digas, diablo, que tú no vas a pelear. Y no me digas a mí, que tú no vas a pelear. Porque aunque tú no quieras, ahí este pleito va. Porque aunque tú no quieras, ahí este pleito va Este pleito, y este pleito, y este pleito, y este pleito Y este pleito, y este pleito, y este pleito Y esa muchachita está peleando con su espada ¡Pasarabacoé! Mira cómo se mete la unción aquí adelante, mira Prendió, sí, no, no Prendió, sí, no, no Prendió, sí, no, no Prendió, sí, no, hay que estar prendió Hay que estar prendió Hay que estar prendió Oye, aquí está ahí Oye, esto, pastor Hay gente que Dios le quiere dar victoria Pero ellos, de que tienen un chiste de poder No quieren depender de Dios Y al rey Saúl le dijeron Mata malé, acaba con todo Mata malé, acaba con todo Con la vaca, con el rey, con los chivos Pero Saúl se sintió muy grande Y cuando Dios te da una palabra Y tú no cumples Si tú no matas eso, eso te mata a ti Agarra a tu vecino Agarra a tu vecino y dile mira 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 si tú no matas y 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 cuando vinieron a matar y llorando el hecho de qué de la que esta hoy le Sí, sí, sí En este congreso cometieron un error Aquí en este congreso cometieron un error Amarraron al cachorro y soltaron a León Amarraron al cachorro y soltaron a ¿A quién soltaron? ¿A quién soltaron? ¿A quién soltaron? Yo no te oigo Yo no te lo digo Mira gente que se está quemando Oh Dios mío, siento la gloria de Dios Santo 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 Dios mío, se va a meter una guerra espiritual aquí Yo siento una acción sobre la gente De Texas Sobre la gente de Houston Sobre la gente de Colorado Agarra a tu vecino ahí Mira Dios mío Cuidado con ella Ella está muy tocada La agarró el espíritu medio Ahí esa mucha Aquí hay gente que todavía Van cuatro días de fuego Y todavía están aquí Como la bachata Estoy aquí Pero no soy yo Estoy aquí Pero no soy yo Y hay que prenderlo Hay que prenderlo Agarra a tu vecino Y tómale la mano A Dios mío Y dile esta palabra Aunque sea cristiano Dile esta palabra Aunque el tipo sea O te prende tú O te prendo yo O te prende saco Y yo te prende tú O te prendo yo Mira cómo la está prendiendo Mira, 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 mira Ella la está prendiendo Ella va la está prendiendo O te prende tú O te prendo yo Y yo te prende tú O te prende tú O te prende tú O te prendo yo Un grito de guerra Un grito de guerra Cuando dicen aleluya Cuando dicen gloria a Dios A su nombre A su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Te quieta, Mical Déjame adorar Déjame adorar Te quieta, Mical Déjame adorar Te quieta, Mical Déjame adorar Te quieta, Mical Déjame adorar Me negaron los papeles Déjame adorar Los tengo para la comida Déjame adorar Me botaron del empleo Déjame adorar Levantan una calumnia Déjame adorar Nadie me va a parar Y yo lo voy a adorar Nadie me va a parar Y yo lo voy a adorar Y yo lo voy a adorar Nadie me va a... ¡Ay! 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 ¡Guido! ¡Guido! Y esa muchachita se está quedando Mira que no sé qué Un grito de guerra Cuando ven un grito de victoria Levanta tu mano Levanta, levantate, levanta Levantate, levanta Levantate, levanta Levantate, levanta Levantate, levanta A su nombre Oye, voy a predicar Voy a predicar Y esa ahí Yo tengo cuatro piedras Y yo la guaguarda Yo tengo cuatro piedras El mundo póngase así conmigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! El último golpe Yo tengo cuatro piedras Y yo la guaguarda Yo tengo cuatro piedras Y yo la guaguarda Y por si aparece el hermanito de Goliat Y por si aparece el hermanito de Goliat Y se la va a lanzar Y se la va a lanzar Mira, mira Al hermano de Goliat Y se la va a lanzar 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 Hay hombres que se están quemando Y se la va a lanzar 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 si no nos prendí cuando están prendidos si no no si no no se haga que se doce ay papá si no no lo que da en grito de victoria suelta en ese grito prendido si no no 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 date quieta mi cal date quieta mi cal déjame adorar que yo estoy adorando déjame adorar que yo estoy sacudido déjame adorar si me prendí déjame quieto déjame adorar y yo quiero adorar y yo quiero adorar y yo quiero adorar y yo siento que está corriendo la ansión fuerte aquí y yo quiero adorar y yo quiero adorar y yo quiero adorar y yo quiero adorar date quieta mi cal déjame adorar date quieta mi cal ¿verdad? ha habido y yo quiero adorar y yo quiero adorar y yo quiero adorar te voy a adorar y yo quiero adorar ¡Hombre!